¡Aquí está! ¡Cabal y sincero! ¡Amigo verdadero! ¡Oiga! ¡Mi señora querida! ¡Tierra del Morreo! ¡Aquí está! ¡Déjame, querida! ¡Déjame, querida! ¡Déjame, querida! ¡Déjame, querida! ¡Déjame, querida! ¡Ánimo! ¡Y que viva Ivory! ¡Aquí está! ¡Aquí está, amigos! ¡Todo tú este terreno! ¡Es tuyo y para ti! ¡Ánimo! ¡Los vinos! ¡Mi señora el vaso coloringora! ¡Denle a tus escaldes de tierra! ¡Aquí está, como adora! ¡Dan la vida por tu tierra! ¡Cabales, sinceros! ¡Amigo verdadero! ¡Pinconora, querida! ¡De tierra del Morreo! ¡Vámonos! ¡Bienvenido, Ivory! ¡Que te deshacen por esta en todos... ¡Aquí está! ¡Viva Iboris! ¡Y que viva Alborrego Gándara! ¡Aplausos! ¡Buen aplausos! Aquí en el final de nuestro candidato y votamos la reunión de Sonora Alborrego Gándara ¡Un Sonora ganadora! La foto, la foto, la foto, la foto ¡Venga, venga! La foto con los muchachos ¡Buen corrido, buen corrido! ¡Y ese grito de la mujer! Así recibimos esta tarde con el corrido a nuestro amigo Alborrego y futuro Alborrego Gándara ¡Aplausos! 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 Hola amigos, estamos ahí listos para darle a conocer. Con ustedes en Mil Noticias, Plaza Bicentenario. Gracias. 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 Vemos la falta de oportunidades para nuestros jóvenes que tienen que salir a nuestros lugares para poder estudiar o trabajar. Porque vemos la falta de desarrollo económico y vemos la falta en lo social y en lo cultural. Porque vemos que somos un municipio rico en recursos, pero muy pobres en desarrollo. Es por ello, señor candidato, de aquí en Imunis y con el apoyo de muchos jóvenes, adultos, profesionistas y trabajadores y trabajadoras, se construye un proyecto, un proyecto que alivie nuestras debilidades, que siembre la esperanza y que haga renacer las reconciencias y que pronto alcanzaremos un mejor futuro. Un proyecto para que viva Imunis. Este proyecto es congruente con usted. Usted es parte de este proyecto. Y por eso vamos a luchar hasta conseguir este 6 de junio la victoria que tanto se necesita. Imunis también es de Sonora. Imunis, en Imunis queremos ir también por un Sonora de Madora. Que viva Imunis, que viva su novia y que viva el borrero. Muchísimas gracias esta bienvenida tan, tan calidosa de parte de Carlos Alfonso López y por supuesto a toda la gente de Imunis. Ahora sí le damos, le cedemos la palabra a nuestro candidato, a la gubernatura por Sonora. Alianza va por Sonora y Imunis va a apoyar a nuestro candidato porque él va a ser el futuro gobernador de Sonora, Ernesto El Borrego Gómez. Y estamos de nuevo, una vez más, aquí en Imunis, tierra de muchos recursos naturales, como bien lo han dicho. tierra de gente de bien de historia desde luego de tradiciones de gastronomía y muy buena y desde luego de gente que sabe unirse y hacer las cosas lo mejor que estar en este municipio muchas gracias a José Ramón José López Mineras, presidente del Comité Municipal del PRI por Custanar muchas gracias Berta Martínez Ríos, presidenta del PAN en Ibulis muchas gracias Mariela Sosa Álvarez, presidenta del PAN en Ibulis don Sacramento Soto qué gusto señor expresidente municipal me quería Josémina Rupina bueno que ya la saludé también expresidenta municipal don Reinaldo por ella expresidente municipal y desde luego todos y todos ustedes liderazgos amiga me siento muy contento no puedo hacerle todavía comentarios electorales a algunos amigos que andan por aquí porque está a punto de concluir y ya pronto podrán hacer campaña pero sí quiero saludar a mi amigo chino Jesús Leonardo qué gusto mi muy querido amigo de muchos años gracias 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 claro querido amigo y la que ya puede desde el domingo que es una gran legisladora una gran amiga una gran consultora una gran luchadora y una gran que ya es nuestra candidata a este segundo distrito nuestra muy querida amiga Letia Amparano bravo bravo su hijo quiero decirle que me acompaña pues dos mentes muy importantes en mi vida mi esposa Pili mi hija antes antes te quiera hablando le paso aquí rápidamente a Pili para que me dé un saludo y yo le sigo buenas tardes que gusto estar aquí hasta los caballos bailan ambiente música alegría en el seguimiento de este recorrido con los muchachos que estaban cantando ya se nota la alegría de aquí y no más quería aprovechar para saludar y darle las gracias por recibirlo muchas gracias a nuestro amigo intérprete compositor a los muchachos por ese recorrido tan amable tan agradable tan entusiasta ya le dio la vuelta a todos Sonora ya lo estamos escuchando en muchos municipios y desde luego se habla de la gente de bien miren al caballo no más qué belleza los caballos eso señorío majestuoso y desde luego representante representante de la gran de la gran cultura de nuestro querido Inés saludo también a mi amiga Araceli Soto también ciudadana no podemos decir todavía pero con gusto Araceli estamos juntos estamos juntos en un gran proyecto podríamos haber tenido diferencias pero vamos a tener ya tenemos muchas coincidencias aquí lo más importante es que queremos que le vaya muy bien a nuestras familias aquí lo más importante es que sí sabemos cómo hacerle porque nosotros sí nos dedicamos a unir a construir a consensar aquí y vaya que no ha sido fácil este último año hemos tenido problemas serios con el COVID antes que nada espero que estén bien que su familia bien nos ha tocado a varios de nosotros inclusive familiares y seres queridos me ha tocado y también a algunos de nosotros nos ha dado COVID le dio a mi esposa a una de mis hijas a mí adiós gracias ya salimos adelante ahora lo que sigue es tres metiendo en vivo tres tres cuando empezó a cantar con los que yo he platicado cuando empezó a cantar con los horrorenses en todos los municipios donde voy y aquí Muris también me lo han dicho ahorita en el recorrido en donde venía platicando con varios de ustedes primero salir del tema del COVID con las vacunas con la salud que por cierto eso demostró que no estaban preparados que las decisiones que quitaron como el seguro impopular fue un error del centro no fue un error de la federación pero ya tenemos que ver para adelante las vacunas la recuperación y entrarle todos dos la economía se nos cayó perdimos empleos perdimos oportunidades perdieron negocios y hoy tiene que ser prioridad la reactivación de Sonora la reactivación de Imbuds la reactivación económica a través de las micro y pequeñas empresas comerciantes ejidos pequeños ganaderos agricultores servicios turismo restaurantes vendedores ambulantes gente que hace su negocio desde su casa maestros maestras y desde luego el propio sector salud y por eso tenemos un plan para reactivar económicamente el estado para apoyar a las micro y pequeñas y medianas empresas que son el 75% de los empleos de los cuales muchos se perdieron en Sonora y por eso traemos un plan para reactivar las zonas como Íboris desde el punto de vista turístico como San Ignacio como el Terrenate como toda la confluencia con la frontera con Logales con Magdalena y con Santana y aquí tenemos algo muy valioso que son ustedes la gente de Imbuds la gente de esta región del estado y si tenemos un plan para reactivar la economía y particularmente con las mujeres trabajadoras y particularmente con los jóvenes precisamente también para su reinserción y tres lamentablemente ya saben cuál es el tema inseguridad inestabilidad el tema pues de que se está rebasando esto ha habido eventos hay delincuencia hay adicciones hay temas muy complicados pero también le tenemos que entrar y ahí lo primero lo primero es no andar buscando culpables de un nivel lo primero lo primero es asumir todos la responsabilidad los tres niveles de gobierno y al igual que la reactivación económica y que la salud darle más recursos a la seguridad más policías municipales más policía estatal más recursos para tecnología para patrullas para vigilancia para comunicación para quejas se los digo si se puede no han hecho en otros estados de la república ¿por qué no lo vamos a hacer aquí en Sonora? ¿por qué no podemos levantar el nivel de vida de la gente de iglesia? claro que se puede yo les agradezco mucho esta grata oportunidad les agradezco mucho el recibimiento tan grato tan bello que me han hecho como lo me hicieron en una ocasión hace 12 años me subieron en una batalla aquí parecía pues candidato a reina y bueno pues me vive y la gente muy cariñoso cariñosa saludándome y hoy no vi la batalla pero si vi la gente si vi el entusiasmo y lo único que les puedo decir es que estoy muy agradecido con todas ustedes con todas con todos decirles que estoy con ustedes que estoy con IMOX que tenemos un gran proyecto en conjunto que finalmente somos un gran equipo PRI PAN PRD y toda la sociedad la gran mayoría de los ciudadanos que no tienen militancia partidista en un gran proyecto por IMOX como dice PAN por Sonora PAN por México y por una Sonora ganadora una Sonora ganadora donde tengamos mejores niveles en la salud una Sonora ganadora donde tengamos posibilidades de apoyo de inversión y de empleo una Sonora ganadora y también que reactive la educación y las escuelas que se han caído con el COVID y que tenemos que rehabilitar una Sonora ganadora con esto con áreas verdes con parques que estén iluminados que estén cuidados que estén seguros que haya juegos para los niños que haya posibilidades de deporte para los jóvenes y para los niños y que apoyemos desde luego a nuestros jóvenes cuando ganan concursos cuando salen fuera a representar el orgullo que todos sentimos de nuestros hijos pues es el orgullo de un padre de una madre y desde luego vamos a trabajar en eso estoy en este momento en una gran cruzada en un gran proyecto en el que no me siento solo me siento muy acompañado por muchas y muchas honoreces desde hace años no se diga hace meses que conformamos esta gran alianza y ahora estamos obviamente desdoblando la fortaleza la voluntad y desde luego la fuerza que tendremos y que se va a ver muy claro el próximo 6 de junio necesitamos ganar el congreso de la unión necesitamos que nos devuelvan los recursos que nos quitaron a los honoreces necesitamos los recursos que se fueron que antes fueron para el campo necesitamos los recursos de prospera que quitaron a las madres de familia necesitamos los recursos que quitaron en el tema del seguro popular necesitamos recursos para apoyar a nuestros estados y municipios y ahí es donde vamos a tener y vamos a conseguir con let y amparano las y los recursos que necesitamos y ahí es donde como gobernador y con nuestras diputadas y diputadas locales en el congreso también vamos a conseguir yo no pretendo llegar a presentarles a los honoreces una serie de ilusiones y de demagogias yo no les quiero decir a los honoreces que les voy a construir una carretera desde Nuevo León Coahuila Chihuahua Sonora que vamos a hacer grandes proyectos de fuentes de bulevares de fuentes no al sonorece y eso lo sabemos hay que irse antes que nada con sus necesidades básicas que viva bien que tenga agua luz drenaje buenos pavimentos que hagan el bacheo que tengan una basura y relleno sanitario que tengan salud que los niños puedan ir a la escuela que tengamos seguridad en las calles en las colonias y en los parques eso es reactivación reactivación económica reactivación educativa y reactivación social ya después veremos esos que dicen que hay que tener grandes proyectos los grandes proyectos están en las necesidades de la gente los grandes proyectos están en resolver lo que queremos para nuestros hijos y para nuestras familias y por eso este gran proyecto en el que estamos todas y todos juntos nos va a dar si el triunfo el 6 de junio estoy seguro con el apoyo de ustedes pero más los próximos 6 años porque si vamos a hacer una sonora grande si vamos a hacer una sonora en donde seamos ganadores y si vamos a tener mejores condiciones de vida pero eso lo vamos a hacer todos juntos eso lo vamos a hacer en Imbus en Santana en Matalela en Orales en Santa Cruz en la esquina en San Luis en Peñasco en la sierra en el río en el centro en el sur en el litoral de todo el estado de Sonora y no se diga en la región del Yaqui del Mayo que hasta allá nos vamos a ir hasta allí Sonora ha sido grande Sonora tiene historia Sonora tiene soledenses que viven y que desarrollan en Sonora y no necesitamos que vengan de arriba para abajo de aquí de abajo de las bases hacia arriba les vamos a demostrar lo que es Sonora vamos a defender a Sonora y sobre todo vamos a defender el futuro de lo que más queremos nuestras hijas nuestros hijos nuestras familias y las próximas generaciones muchas gracias y que Dios más y más de nosotros Muchísimas gracias y bueno tenemos participación de nuestros amigos de Ciudadanos de aquí de Imuriz con esto nos vamos a retirar Adelante Buenas tardes Con esto nos vamos a retirar nosotros de esta transmisión en vivo estamos aquí en la Plaza Bicentenario de Imuriz Sonora y con gusto le hicimos la transmisión gracias por estar en sintonía con nosotros vamos a hacer la cobertura especial estos días para que ustedes sepan lo que está haciendo el candidato de la coalición va por Sonora ahí está y ahorita entra la participación de los ciudadanos aquí reunidos esperando al candidato y con gusto después hablamos de ello por lo pronto es todo mi nombre es Milton Martínez soy director de Mil Noticias y con gusto con gusto le hice esta transmisión en vivo aquí desde la Plaza Bicentenario donde se encuentra mire mire que belleza la parroquia de San José de Imuriz aquí vamos a despedir la transmisión y no se les olvide reaccionar likear estos contenidos compartirlos para que más personas se enteren de esta plataforma estamos en Mil Noticias MX estamos también a través de Hermosillo YouTube y en Twitter en arroba Milton guión bajo match esta es la panorámica de lo que está ocurriendo aquí en Imuriz Sonora en la gira que realiza Ernesto Gándaro por el norte de Sonora muchas gracias por estar con nosotros hasta aquí la transmisión si hay noticias más que se generen en tiempo real haremos otra transmisión en vivo la transmisión la transmisión la transmisión la transmisión